Buenas noches. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y también decirles maranata, ¿no? Siempre es bueno recordar que Cristo puede regresar hoy. Puede ser en cualquier momento. Y nosotros lo estamos esperando. Como iglesia, los que conocimos a Jesucristo, le estamos esperando. Y qué bueno que nosotros estemos también abriendo hoy la palabra de Dios. Es una ocasión poder compartir un mensaje. Un mensaje muy lindo en esta noche. Por eso quiero que veamos este tema Embajadores de Jesucristo, basado en 2 Corintios 5, 11 al 21. Déjenme, hermanos, leerle a través de otra versión. La Reina Valera, ustedes seguramente la tendrán en sus manos para leerla. Y yo le voy a leer otra versión que dice de esta manera, para que puedan escucharlo. Dice en 2 Corintios 5, 11 al 21. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes. No, estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida. Él murió por todos los que le reciben, por todos los que reciben la vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y recitó por ello. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Es un tiempo, en un tiempo pensábamos que Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo lo que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por eso quiero hablarles un poco en estos minutos acerca de embajadores de Cristo. En primer lugar, sabemos que nosotros fuimos designados por el mismo Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, en Mateo, que ir y predicar el Evangelio es una orden del mismo Señor, que dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué maravillosa tarea que tenemos, qué maravillosa designación. Cuando uno habla de un embajador, la palabra es actuar en representante, o como representante de, ser representante en la palabra, en el original. Y cuando uno se pone a pensar en esto, qué maravilloso, somos los representantes de Jesucristo acá en la tierra. Por eso es importante que valoremos y tengamos en cuenta quién nos designó ser embajadores de Jesucristo. Nosotros estamos acá en el mundo con un propósito, entre otros, ¿no? Predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. En segundo lugar, tenemos que pensar también que, como embajadores, tenemos que decirle a las personas cómo ser parte de su reino y su familia. Claro, para ingresar al reino de Dios, para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de la familia de Dios, Dios puso condiciones, ¿no? La condición es que, como embajadores, tenemos que decir, cualquier hombre o mujer tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como salvador personal, poner su fe en él de manera genuina. La Biblia nos dice que esa es la condición para ser parte de su reino y su familia. Es por gracia. Y tenemos que predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es nuestro mensaje. El mensaje que tenemos que darle al mundo como embajadores. Y no tenemos que rebajarlo. No podemos decir a las personas que se metan a una religión, o cualquier religión, aún a nuestras iglesias, y van a poder ser salvos. Le estaríamos cambiando el mensaje. Tenemos que decirle que el Evangelio, la buena noticia de Dios, de parte de Dios, nosotros como representantes de él, es que tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Esto es muy importante, que podamos decir a las demás personas la condición que Dios tiene para aceptarlos. Dios los ama. Dios los ama incondicionalmente. Pero estas condiciones las puso Dios en su palabra. Por eso también, como embajadores de Dios, vivimos en este mundo, pero reconocemos y sabemos basado en la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso, que estamos en este mundo, que tenemos que hacer las cosas en este mundo, tenemos que vivir como ciudadanos del país en el que estamos, cumpliendo las leyes y las reglas, lo que mejor podamos, conforme a la palabra de Dios que nos manda, pero sabemos que también tenemos leyes de Dios. Al ser ciudadanos del cielo, también tenemos leyes que muchas veces se contraponen contra lo que este mundo plantea, el sistema que vive lejos de Dios, el mundo, todas esas ideas, estilos de vida que no tienen en cuenta a Dios. También, como embajadores de Dios, mostramos que se vive, cómo se vive en el reino de Dios. Claro, hay gente que dice que es cristiana, que dice que representa a Dios, pero vive totalmente una vida, una vida totalmente alejada de lo que Dios nos plantea en su palabra. Por eso es siempre un desafío, y nos confronta la palabra de Dios, a los que decimos que seguimos a Dios, que tenemos que vivir como Él dijo que vivamos. El que dice que permanece en mí, debemos andar como el anduvo, debemos andar como el anduvo, como el Señor Jesús anduvo. Por eso es muy importante esto que hacemos. El mensaje que damos es muy importante, pero también el estilo de vida que mostramos es importante, como embajadores de Cristo. Es muy importante el Evangelio, el Evangelio no va a cambiar, el Evangelio es poderoso, el Evangelio transforma vidas, transformó nuestras vidas. Pero también el estilo de vida que mostramos en este mundo, alejado de Dios, es importante. Como representante de Dios, cada cristiano y cada cristiana tiene la responsabilidad delante de los ojos de Dios en vivir una vida limpia, una vida transparente, una vida sincera. Obvio, y todos lo decimos siempre, nunca vamos a poder vivir una vida perfecta. Es más, hay gente que va a querer que el cristiano viva una vida perfecta, pero el que vivió solamente una vida perfecta es nuestro mejor modelo, que nunca tuvo engaño, ni maldad, ni pecado, que es Jesucristo. Pero nosotros, al tener su poder, podemos vivir y acercarnos a vivir una vida depende de nuestra decisión de obedecer a sus palabras y de la ayuda, obvio, del Espíritu Santo, que nos va a dar la capacitación y nos dio de su poder para vivir una vida conforme a su voluntad, para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Porque él no nos dio espíritu de cobardía, nos dice el apóstol Pablo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso estamos capacitados para vivir una vida que agrada a Dios. Decidámoslo hacerlo. Ahora, también, para ir finalizando, el Evangelio de Dios es un mensaje de amor y justicia. Como representantes de Dios, como embajadores de Jesucristo, como embajadores de Dios, el mensaje que damos es muy importante. Es muy importante, es un mensaje de amor y justicia. De amor porque Dios nos ama, dice la Biblia, nos ama incondicionalmente, busca al hombre, siempre lo está buscando. Por eso el Señor Jesucristo nos dice y nos recuerda, porque de tal manera murió al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, es Cristo murió con nosotros. Su persona, el carácter de Dios es amor. Por eso en esta noche, nosotros los cristianos reconocemos el amor de Dios. Reconocemos que el Evangelio es un mensaje de amor, donde él da a su Hijo por amor a nosotros. Pero si hubiera alguien que todavía no recibió el amor de Dios, como representante de Dios, seguiremos predicando este Evangelio. Cree en el amor de Dios, en el sacrificio de su Hijo. Pero también es un mensaje de justicia. Dice la Biblia que la paga del pecado era muerte. Así lo estableció Dios, que el que pecaba y morir. Y espiritualmente todo hombre y toda mujer está muerta, muerto. Espiritualmente todos los hombres nacemos con ese pecado y nacemos muertos espiritualmente. Se cumplió la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Ahora, la justicia de Dios también se cumple, porque para que nosotros seamos liberados, tenía que sufrir alguien en nuestro lugar. Tenía que morir una persona justa por nosotros los injustos. Tenía que cargar a alguien con nuestras maldades. Y ese fue Jesucristo. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y de justicia. Porque todos nuestros pecados de la humanidad completa cayeron sobre Jesucristo. Él cargó, dice el profeta Isaías, Él sufrió nuestros dolores, Él cargó nuestras iniquidades. Él fue el que murió por vos y por mí. Y la justicia de Dios cayó sobre él para que vos y yo, creyendo en Jesucristo, podamos ser liberados de la justicia divina y ser declarados justos por el Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo, el amor de Dios se hace nuestro y la justicia de Dios se hace nuestra cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Qué importante es en este mundo vivir como embajadores de Jesucristo. Somos, gracias al Señor Jesús, embajadores de Dios. Gracias a que Él nos designó. Desde el momento que creímos en Jesucristo, sabemos que somos embajadores de Dios. Somos representantes de Él. Tenemos que mostrar las leyes del reino de Dios. Tenemos que mostrar el carácter de Dios, el carácter de Cristo en esta tierra mientras estamos en este mundo. Así que quería compartirles este breve pensamiento acerca de este tema embajadores de Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Un abrazo grande. Y bueno, seguimos quizás en la próxima. Bendiciones.